Y el desempleo registró una nueva baja consecutiva, quedando en 8,3% durante el trimestre marzo-mayo 2024. Sin embargo, se registró un alza en el empleo informal, el cual llegó a un 28% en el país. Para analizar este tema, estamos con Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando.com. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, Josefa. Muy buenos días para ti y todos los auditores. Bien, el mercado laboral de alguna manera sigue mostrando señales de recuperación. Lo que podemos ver es que la desocupación, el desempleo sigue bajando, lo que podríamos decir que es una buena noticia, pero varios expertos también plantean que en el desglose acá hay luces y sombras, especialmente por lo que mencionábamos, ¿no? Esto de la informalidad que va creciendo a pasos agigantados. ¿Cómo lo ves tú? O sea, la informalidad es uno de los problemas más complicados de la recuperación del empleo que tenemos el día de hoy. No solo está siendo la principal fuente de incremento de personas ocupadas, sino que su proporción sigue creciendo. En los últimos seis meses ha estado en el orden de una vez y media el empleo formal, pero en este último informe ya llega a ser dos veces el crecimiento de las personas ocupadas formales versus las informales. Entonces, eso obviamente levanta señales de alerta. Eso junto con el empleo mujer, eso junto con el empleo público y privado. O sea, hay muchas, como bien tú dices, luces y sombras respecto del número que si bien mejora, hay que quedarse también y entender por qué mejoran esta oportunidad porque lo que ocurre es que baja un poco la fuerza de trabajo. O sea, el indicador que es una división entre la fuerza de trabajo y las personas que están buscando trabajo en este caso es porque bajó la fuerza de trabajo más que subieran las personas ocupadas. Ahora, con respecto a la informalidad, ¿qué es tal vez lo que más alerta en esta pasada? Porque en general que haya, digamos, que siga bajando la tasa de desocupación de alguna manera tiene que ver con la gradualidad de la recuperación también del escenario económico, ¿no? Que era más o menos lo que se estaba esperando, pero la informalidad lo que ocurre es que sigue creciendo. ¿Cómo se explica eso? Después vamos a ir en el desglose también de hombres y mujeres, que también nos afecta de manera diferente. Pero, ¿qué es lo que está permitiendo que la informalidad se tome, digamos, el espacio o siga siendo lo suficientemente atractivo versus un espacio de oportunidades laborales de calidad, ¿no? De asalariados, con un sistema, digamos, que protege al empleado. ¿Por qué está ganando tanto espacio, digamos? Eso es lo importante, la diferencia entre trabajo formal y informal. Es precisamente su protección al futuro, las leyes sociales que son bonificadas por el empleador y tantas otras cosas que te permiten trabajar más tranquilo y hacer un trabajo menos precario. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver, son muchos factores, no hay uno, pero claramente uno de los que influye es que en el trabajo formal están subiéndose las barreras, barreras muy valiosas y que ojalá se puedan lograr estas y muchas otras, pero en el corto plazo siguen influyendo. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo la subida de la remuneración mínima? Eso claramente pone una barrera para el empleo formal e informal. También las reducciones de horario, que si bien las grandes empresas se han ido acomodando rápidamente en el mundo PyME, esto es muy complicado porque te suben los costos de tu negocio de forma importante. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que se empiezan a hacer estos acuerdos informales o incluso directamente no se puede emplear a la persona y básicamente se informaliza la relación en el caso de que sea con una empresa formal. Entonces, estas barreras van influyendo y van mostrando que es más fácil y por eso empieza a crecer ese número. Es más fácil tener un empleo informal que el que tiene todas las reglas, todas las protecciones que todos tanto necesitamos como todo lo que se ha hablado de pensiones en particular. ¿Y en el desglose qué explica, desde tu punto de vista, este aumento también que ocurre en el grupo de las mujeres? Hay una brecha que siempre ha sido evidente y que es más o menos estructural, ¿no? Pero llama la atención que en esta pasada, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es un 8,7% y de los hombres un 4,5%. Y uno se pregunta por qué esto, post-pandemia, no ha logrado acercarse a índices un poco más positivos para la participación laboral femenina o la reinserción en general post-pandemia. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué explica que en general los hombres puedan, digamos, alejarse de la informalidad, no así las mujeres? O sea, esta tasa, más allá de la formalidad e informalidad, le afecta a todos de forma transversal. Lo que de forma estructural está ocurriendo es que hay más de un punto de diferencia entre el desempleo de hombres y mujeres. Y eso está pegando, obviamente, más en las mujeres. El número es más duro en las mujeres. ¿Por qué? Básicamente porque todavía no tenemos regulaciones estándar en un lado. O sea, por ejemplo, la ley de Salacuna Universal es algo que afecta a las mujeres. Hoy día es una realidad que es más caro contratar a una mujer que a un hombre en una organización. Entonces, hace rato que está esperando ese proyecto en el Congreso y no se ha podido llegar al acuerdo. Entonces, equiparando esa cancha, claramente van a haber disminuciones en esta brecha. Ahora hay otras brechas más allá. Por ejemplo, todo el cuidado de menores y adultos mayores. Todos los temas que han afectado mucho hoy día también con las lluvias han vuelto a afectar. Por ejemplo, el que no hayan clases para los niños. Porque finalmente alguien tiene que decidir quedándose cuidando a esos niños. Y eso, en general, no hay una tuición equitativa. Y generalmente esa labor recae en la mujer de la familia. Entonces, todas esas cosas se van sumando y van influyendo a que la mujer o no pueda acceder a ese trabajo formal o definitivamente decida informalizarse porque finalmente necesita un sustento para su familia. Entonces, lo hace de una forma precaria o de la forma más flexible posible. Aquí hay un gran tema de flexibilidad y lo que necesitan las personas hoy día es la mayor flexibilidad posible para poderse emplear y no tener mayores barreras en el mercado formal. Claro, acá tú planteas un panorama que es bien revelador, que independiente de la implementación de nuevas políticas, de nuevas leyes, que lo que buscan es justamente apuntar a que se permita la corresponsabilidad, que los cuidados en el fondo se compartan, que se pueda conciliar la vida laboral con las familias, etc. Vemos que en general la oferta hoy día disponible para el trabajo femenino no necesariamente aumenta también. ¿Cómo lo ven ustedes, por ejemplo, desde Trabajando.com en este aspecto en específico? ¿A qué pueden optar hoy día las mujeres versus la informalidad? Porque ya lo vemos, el emprendimiento informal también se vuelve una cosa de fácil acceso, más cercano, pero ¿qué oferta laboral existe hoy día concretamente de trabajo de calidad, asalariado, para las mujeres? Bueno, desde Trabajando.com, por lo que hemos estado luchando hace mucho tiempo, es en la transparencia. Hemos visto que a través de la transparencia, por ejemplo, del lugar de trabajo, a través de poder decir específicamente dónde es el lugar de trabajo, de esa forma las personas, y en particular las mujeres, puedan calcular su tiempo de desplazo a ese lugar de trabajo. Por el otro lado, las remuneraciones. Hemos comprobado empíricamente que mientras más transparencia damos remuneraciones, mientras nosotros trabajamos en conjunto con las empresas que publican a través de nuestra plataforma, la transparencia en las remuneraciones, la incorporación de las mujeres es mejor y de mayor volumen. Pero también hay otros temas mucho más sistémicos, donde tenemos que trabajar en formar a las mujeres y en empujarlas a que puedan tomar esta decisión, porque hay barreras que son más bien culturales, que en general lo que hemos visto es que se combaten a través de la mayor información. Cuando nosotros disponemos de mayor información, somos capaces de romper y lograr una mejor paridad en términos no solo de visitas a los avisos laborales, sino que también de postulación. Y en eso es lo que nos abocamos, en darle en particular la mayor información y la mayor transparencia. En general las empresas no requieren personas de un sexo en particular, entonces hay que entender este fenómeno de realmente cómo podemos ayudar a que este sesgo que tiene muchas cosas de nivel cultural, pero otras cosas que están perpetuadas a través de regulaciones o faltas de regulaciones que existen, las podamos combatir. Y en particular las dos batallas que nosotros hemos estado impulsando de mejor forma en la transparencia del lugar de trabajo y por otro lado la transparencia de la remuneración y que sea una información disponible para todos. Y hemos visto que eso ha dado tremendos resultados en la incorporación y reincorporación de las mujeres en el mundo laboral. Bueno, sesgos que no solo tienen que ver con género, ¿no? Lo hemos conversado en otras instancias, recuerdo alguna entrevista también con Trabajando.com contigo, a propósito de este sesgo que también existe con un grupo importante de trabajadores sobre los 50 años que también están quedando fuera, ¿no? Bueno, es evidente que la cantidad de personas en mayor edad, sobre 45, 50 años, con una gran experiencia profesional, les está costando reinsertarse al mundo laboral. Y es por eso que nosotros tenemos una iniciativa particular que se llama Trabajando Pro, donde busca empresas que puedan facilitar este acceso de personas mayores, que no tengan que... que estén preparadas porque, ¿qué es lo que ocurre? Dicen, no, es que esta persona tiene mucha experiencia o esta persona no es digital. Muchos sesgos que muchas veces las empresas se autoimponen, porque hoy día las personas de mayor edad tienen muchas capacidades, sobre todo en las capacidades que hoy día son más necesarias, por ejemplo, en todos los temas de comunicación, de trabajo, interequipo, interárea, todo lo que son habilidades de relación interpersonal que la han logrado desarrollar a lo largo del tiempo y que tienen ellas más las habilidades digitales que hoy día también son tan necesarias para poder salir adelante en los negocios. Entonces, nosotros personalmente impulsamos el trabajo y trabajamos con empresas que evitan estos sesgos al minuto de contratar, porque para las personas es difícil decir, oye, estoy trayendo a alguien que tiene más experiencia que yo, que ha vivido más formación incluso. Y eso obviamente a algunas organizaciones les cuesta y tienden a pensar en que siempre tienen que contratar personas que están creciendo en la pirámide, pero la pirámide demográfica es un hecho de que ha ido cambiando. Históricamente las personas mayores de 50 años eran un 10% de la fuerza laboral y hoy día ya se está acercando al 20%. Esta semana afortunadamente se ha ido levantando el tema y es un grupo muy importante y que hoy día es muy valioso en términos de repensar las organizaciones, de ver estas transformaciones y de vivir las transformaciones que hoy día necesita el mercado laboral para salir a competir en este mundo global que es el que tenemos. Entonces, por eso es importante que las empresas puedan desarrollar estas iniciativas de inclusión del trabajo de la mujer. Y ahí también hay un tercer grupo que está evidentemente con mayor dificultad de ingreso al mercado laboral, que son los jóvenes. Los números de trabajo joven o de desempleo joven son igual de preocupantes que el de la mujer y que el de adultos mayores. Esos son, en general, los tres grupos que nosotros vemos en el análisis que está costando que se incorporen al mercado laboral. Sí. Sí, ahora, sí, claro, hay grupos que ciertamente y siempre se ven más afectados, más disminuidos en, digamos, en la participación y en las posibilidades de ir reinsertándose, etcétera. Pero si volvemos a la cifra global, a esta baja que llega al 8,3%, si uno piensa en el 2022, 2023, en una época que fue de bastante desaceleración, podríamos decir, las ramas que se vieron más afectadas fueron particularmente construcción, por ejemplo, que es principalmente ocupada por lo masculino, los hombres. Eso, evidentemente, que hoy día se ha ido recuperando con fuerza y en consecuencia, de alguna manera, uno podría decir que la recuperación en torno al empleo masculino es bastante más nítida. ¿Qué pasa de aquí a...? ¿Qué podríamos esperar de aquí en adelante? Porque, claro, hay un problema que de alguna manera se va resolviendo, nos muestra cifras más claras, pero podríamos esperar que esta sea una tendencia o que más o menos nos vayamos manteniendo en el torno a esta cifra y el crecimiento sea más bien gradual. ¿Qué ves tú? A ver, como tú señalabas, el trabajo en la construcción está muy deprimido y sigue deprimido. Está históricamente en uno, casi dos puntos bajos de la participación que tenía históricamente en términos de la cantidad de trabajo que tiene. En este análisis por rubro, algo de lo que destaca y que lamentablemente creo que no es de largo plazo, es la separación entre el mundo público y el mundo privado. En el mundo privado seguimos con una baja en la cantidad de ofertas disponibles y en la cantidad de empleo disponible y lo que hemos visto es que estas cifras también están muy apalancadas por el empleo público. Entonces hay que tener cuidado porque independiente que el empleo público obviamente es un empleo estable, es un empleo que no nos va a permitir crecer porque cada vez más es más restringido el presupuesto necesario para esto. Volviendo al tema de los rubros, necesitamos ver que se apalanque el empleo en la inversión, en la inversión de proyectos mineros que son muy importantes en mano de obra en sus etapas de construcción, en los proyectos del mundo de energía que también son muy importantes cuando se están desarrollando y obviamente en el mundo de construcción que ha sido el mundo de construcción inmobiliario históricamente ha sido un gran empleador en nuestro país pero vemos que los proyectos inmobiliarios y de construcción están cada vez más lentos y la cantidad de solicitudes de permisos de obra que son una predicción finalmente del trabajo que entregará este rubro están en sus mínimos históricos. Entonces hay que tener cuidado con qué es lo que estamos viendo para adelante porque las cifras que vemos no están soportando una disminución de las cifras de desempleo y aún tenemos un gap del orden de los 200.000 trabajos si es que nosotros proyectamos la cantidad de personas empleadas previo a pandemia con las que deberíamos tener hoy día. La fuerza laboral sigue creciendo del orden de 3% año contra año. Entonces cuando vemos que la cantidad de personas que siguen ingresando al mercado laboral no se detiene y tienen una curva desde el año 2006 por lo menos que nosotros la hemos analizado muy pareja, falta que se cree empleo y el empleo formal, asalariado, privado es el que ha podido sustentar estos crecimientos y el disminuir esta frecha. Entonces ahí está el llamado de cómo vemos la recuperación en sectores que históricamente han sido los que han podido suplir y generar el empleo que tanto necesitamos. Absolutamente, una buena cifra, decían desde el gobierno, pero que plantea también enormes desafíos entre ellos el que mencionabas tú, también la informalidad y qué hacer con reducir el desempleo en lo femenino. Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando.com, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ramón Rodríguez, muchas gracias a ti por este importante tema y que se pueda destacar y nos hagamos cargo rápidamente. Que estén muy bien.